Me llamo Amaru Baggi, soy de Senegal, soy de Casamas, en el sur de Senegal. Yo vivía con mi familia, con mi madre y mi padre. Yo tenía mi trabajo, como criar pollo, pavo, gallina, tenía mi sitio para buscar mi vida ahí. Me ofrecieron para integrar su equipo de rebeldes, yo les he dicho no. Desde ese tiempo tenía muchos problemas, siempre problemas, siempre problemas, hasta ir a mi país. Es un grupo violento, se llama MFDS, buscar problemas con la militería de Senegal, ladrones, otra cosa mala, no es un trabajo. Él me cogió, me ataron con mis manos y mi piel, me, 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 me hace muchos problemas. Y cutió y me maltrató mucho. Mi madre no puede decir nada, porque él no tiene fuerza. En Senegal hay malas situaciones, porque el presidente de Senegal es una mala persona. Si tú hablas la verdad, un activista, el presidente te mete a la prisión. Si tú no eres su, su, su partizante, el te mete a la prisión, siempre la gente sufriría mucho en la prisión. Casi 1.300 personas en la prisión, sin motivo. Para eso la gente coge siempre el barco para cruzar, para salir. Mali, Gambi, la gente de Senegal sale para todos. Hay petróleo, hay circo, ¿conocen el circo? Hay oro, hay llamada, hay todos. Siempre los pobres, pobre. Siempre los ricos, rico. Eso no vale. Ni hay hospital, ni hay nada. Cuando fui a mi pueblo, yo estuve en Daviñona. Yo estaba ahí casi 17 ya y salí a Dakar. Dakar 15 ya. Marocos, Marocos y aquí. Porque si tú eres un marocos, hay muchos problemas. No son como España. Dicho, rápido, 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 sube, sube, sube rápido. A mí cuando yo subí, yo no podría hacer nada porque nunca he ido al mar. No hay nada ahí, solo agua y pescado. El barco tenía 64 personas. Había mujeres, él está en brasa, él con su hijo. Mi cabeza no puede estar tranquila ahí. Por ejemplo, tú puedes estar muerto a cualquier hora. Para eso tengo mucho miedo. Vivir en España me alegro mucho. Me siento bien. Cuando estoy enfermo, yo puedo ir al hospital sin problema. Cuando yo estaba en CEAR, tengo técnica, tengo técnico, tengo abogado, técnica, empleo. Todos te buscan tu vida. Cuando yo he pedido el asilo, yo esperando el resultado. Yo estoy trabajando, tengo un trabajo de garajero de pavos. Me gusta ese trabajo porque me encantan muchos animales. Hecho de menos, mi hijo, porque mi hijo nunca lo he visto. Tiene casi cinco años. En mi futuro, me gustaría ser un gran artista de rap. Me encanta el rap. Y como un gran criador de animales. Me gustaría quedar aquí. Si en mi país no hay problema, yo puedo volver y ir y volver.